500 millones de colones más para Buenos Aires anualmente. Esta fue la noticia que dio a conocer al alcalde de este cantón, José Rojas, por medio de su página en Facebook. Informó que después de 16 años se logró actualizar la red vial cantonal y todos aquellos caminos públicos que no tenían código ya cuentan con uno. El jerarca municipal compartió la información que recibió por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por medio de esta carta. El proceso de planificación estratégica multimodal de infraestructura y servicios de transporte de la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hace constar que el registro vial del cantón de Buenos Aires en la provincia de Pontarenas ha sido actualizado, el cual modifica la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Vial, según indica la erección de planteamiento y programación de la División de Obras Públicas y Transportes de este ministerio. Es importante aclarar que según el artículo 22 del decreto número 40.137-MOV, reglamento a la primera ley especial para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, la actualización de este inventario se oficializará hasta el 31 de mayo de 2021, día en que se publicarán todos los listados actualizados correspondiente al periodo. Precisa el documento. Cabe indicar que en enero anterior, en sesión extraordinaria, se presentó ante el Consejo Municipal de Buenos Aires el informe del inventario de los caminos que forman el cantón. Se trata de un proyecto de actualización de la red vial cantonal que permite también un aumento en el presupuesto destinado al mejoramiento de los caminos. El proceso inició de manera parcial en el 2018 luego de que se hizo una contratación de una empresa para la actualización total. La proyección era de alrededor de 2.000 kilómetros en total. Sin embargo, tras los estudios se contabilizaron 1.940 kilómetros, es decir, 433 hexas que no estaban codificados.